Más que nada este año queríamos hacerlo porque hicimos un pequeño regalito cuando empezaron las vacaciones de invierno. Entonces tuvimos buena repercusión, entonces dijimos, bueno, esta vez vamos a hacerlo con caramelos, masita, como dice ella, un buen chocolate malvinense. Los chicos, los excombatientes van a traer su cocina, van a hacer chocolate para todos los chicos. Así que yo creo que va a ser un domingo súper, esa es la palabra, un domingo súper para la infancia. Lo que son los emprendedores, vamos a estar todos colaborando con masita, torta, juego y bueno, y va a haber sorteos también, así que los esperamos a toda la ciudadanía, obvio. Siempre destaco la predisposición que tiene el emprendedor. En nuestra asociación, cuando tiramos así esas actividades, ellos enseguida te dicen, sí, mirá, yo puedo traer esto, yo puedo hacer lo otro, tengo una amiga que hace tal cosa, tengo mi hija que te puede ayudar. Entonces siempre tenemos un abanico de posibilidades para poder realizar siempre los eventos. Hay que reinventarse, para que la gente siga visitándolos. ¿Es difícil en estos momentos? Sí, es difícil para todo trabajar, las ventas han caído bastante y no solamente en nuestro rubro, sino en todo. Se ve y cada vez más. Entonces nosotros lo que hacemos son distintas actividades en nuestro sector, la gente y la comunidad acompaña, gracias a Dios nos acompaña. Lo único que siempre pedimos y rogamos a Dios los viernes es que los fines de semana no nos llueva, porque hacemos distintas actividades para que la gente se aboque, acompañe, compre a los emprendedores, porque a ellos es un sacrificio enorme cada cosa que hacen, que lo elaboran durante toda la semana para poder llevarlo el domingo. ¿Cada vez son más? Sí, piden cada vez más, pero los cupos son limitados. Entonces ahora lo que estamos haciendo es la dinámica de alternarlo. Van dos domingo uno, dos domingo otro, cosa de que puedan estar ahí. Lo que tenemos mucho acompañamiento es de provincia, más que municipio, porque municipio se está abocando a los barrios. Y nosotros, bueno, al emprendedor que llega a nuestra sede, a los que llegan allá en Costanera, sí, con las capacitaciones.